como pueden ver vengo de buen humor y cuando yo vengo de buen humor vengo a contagiarlos a ustedes del buen humor ok con esto no quiero decir que a mí me guste el lugar y que quiero decirle a usted que venga para acá no al contrario usted puede hacer buen humor allá afuera con su familia ahorita por ejemplo que es verano en la playa chingón pasándose la rico enseñando sus six pack ahorita me voy a quitar la camisa al final de este vídeo así que pendiente para que vean para que vean la figura son mentiras no estoy jugando para lo que vengo a platicarles de prisión me gustaría platicarles otra cosa pero bueno precio de algo de lo que no les hablo mire en los de lo que voy a hablar de las requisas de los 6 de las de las revisiones ok como pueden saber esta expresión ok aquí no estamos exentos de las telas de los chequeos porque aquí nos checa no sea para buscar el contrabando ya sea aquí no viene aquí es muy raro que vengan a darse una vuelta pero aquí pasa mucho tiempo ya tenemos como más de un año que no vienen a dar su vueltecilla a chequear porque como estamos en un programa de una comunidad para que nos comportamos ya como personas civilizadas pero en la prisión o sea en los dormitorios regulares me tocó una infinidad de veces como pueden saber que la mente se acostumbra o sea después de tanto tiempo estar en un lugar de estos psicológicamente te adaptas el cuerpo también lo adaptas ok aprendes a lidiar con la negatividad aprendes a lidiar con las personas a convivir con personas que allá afuera ni siquiera las les hablarías aquí ya se aprendes a lidiar a convivir y te adaptas de alguna manera e incluso cuando te regañan yo al principio me lo tomaba muy a pecho o sea cuando me regañaban yo me llamaba y todo eso pero hasta que me castigaron una vez porque una sargenta me regañó y yo le contesté para atrás incluso la insulté le dije una sola palabra la insulté con una sola palabra porque yo le estaba preguntando algo algo bien yo le estaba preguntando que me dejara por favor ir a la comisaría a recoger una bolsa de chocolate que me habían dado entonces la vieja toda de malhumorada viendo y me mandó a la preguntándole bien respetuosamente le digo discúlpeme que puedes dejar ir a me dijo quítate de mi cara apártate de mi vista así te aseguro que me dio un coraje porque no me dio chance ni de preguntar y yo siendo respetuoso y ya me contesta así tomar entonces se me enoje eso fue hace tres cuatro años atrás me enoje de tal manera que le contesté feo y cuando me di la vuelta ella también me insultó para atrás pero cuando yo me di la vuelta me insultó para atrás eso no existe me insultó cuando me di la vuelta que ya me iba yo entre dientes yo le dije este tradúzcan lo que hay pero en inglés yo le dije le dije como como perra apestosa algo así le dije o sea un insulto que me enganchó y me dijo oh hell no hell no you go nowhere me dijo tú no vas a ningún lado así que ponte la pared a mí me posaron me llevaron al hoyo casualmente ese día nos iban a dar una comida por parte de la iglesia de esas comidas especiales que nos dan cada dos veces por año y ese día nos iban a dar esa dicha comida ok y yo me la perdí porque ese día me llevaron al hoyo me castigaron por eso o sea duré dos semanas en el hoyo pero les aseguro que cuando me llevaron al hoyo antes de entrarte antes que te meten a la celda donde vas a estar te meten a las regaderas ahí te tienen un chico de rato hasta que desocupan un cuarto lleva tu propiedad tus cositas y ya te meten a ver al cuarto y ahí estuve yo arrepentidísimo no les amiento pero media hora después en todo el camino cuando me llevaba de la de la cocina al hoyo en todo el camino yo iba pidiendo disculpas por favor discúlpame mira yo no sé que estaba pensando discúlpame discúlpame pero yo lo único que quería que me dejara ir por la comida porque ese día iba a dar pollo y como ustedes saben a mí me gusta el pollo a mí me gusta pues la cosa fue que me castigaron me perdí la dice comida por tanto por contestarle por por hablar de mal desde entonces aprendí una gran lección a nunca más volverle a contestar y de ahí para acá empecé a practicar la paciencia empecé a practicar la tolerancia empecé a respetar más de ahí para acá cada vez que me regaño cuando ya de hecho no hay chance que me regañen porque yo nunca he sido problemático nunca es el tipo de persona que que le da chance a los chotas que me digan cosas o sea nada de eso yo los respeto y nunca estoy en su cara siempre ando en mi rollo y no me pongo en una posición de la cual me vayan a llamar la atención y en caso que lo hagan pues me lo tomo a chiste y ahora yo cuando me regañan o escucho que gritan yo me río yo me yo me echo a reír yo lo tomo a chiste y no me perjudica ok ahí te acostumbres a eso pero aquí les voy las riquizas eso es lo que no te acostumbras eso es mirar como hombres ok hazte cuenta de que cuando hacen una bendición te pisotea tu hombría si es la humillación más grande que te pueden hacer porque vienen a estar dormitorio te dicen lo que todo lo que todo la que es la que un punto encierra y lo primero que te gritan es boxers o sea en boxers que te quite la ropa que sólo tienen que estar en boxer y los y los zapatos de los sábados los zapatos las chanclitas estas con las que te bañas los sábados estos zapatos de baño te dicen así te gritan ok ya cuando entra a tu cuarto entran por esta puerta ok tu compañero de cuarto para moverte desnudo se pone con la cabeza con la con la con la mirada hacia aquí con la mano atrás así o con la mano aquí arriba así no voltear para allá entonces ya te paran al primero lo traen para acá a cambio vienes tú te quitas la camisa dos ya estás desnudo cuando entra tienes que estar desnudo nomás tienes que estar en boxers cuando entran vienen te ponen te paran de frente te dicen abre la boca te ponen a caer a la boca para revisarte que no traigan adentro que levanten los brazos para revisarte que no lleves nada aquí luego te quitan el boxer mira esa es la humillación más grande que te pueden hacer y tienes que hacerlo porque no te castigan o te golpean o lo vas tienes que hacerlo te dicen llegas que te para un hombre al frente de ti te dicen quítate si tienes todavía apunta la camisa te dicen quítate la camisa te dicen quítate el boxer tú lees así mira ok te tiene ya desnudo desnudito te dicen te levántate tus cosas tú te agarras para arriba para acá y para allá a revisar que no traigas nada guardado aquí abajo o sea o sea no es por presumir pero cuando estás paquetón tú sabes que puedes guardar algo aquí abajo o sea abajo no amarrar entonces puedes hacer que te levantes esa vaina viene yo me agarras ok hasta allí ahora viene la buena te dice volteate para hacer la humillación más grande que no superas a la que no te acostumbras y la que la tienes que hacer por regla de la prisión así es te dicen volteate ya que te tienes de espalda te dice agachate y tú ese ven tú le haces no 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 y si lo haces muy rápido no 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 le vamos a burrar otra vez ya que te humillaron todo vienes y te pones ya pones tu boxer otra vez y te pones tu camiseta y te pones tus chancletas y ya sales con las manos atrás así allá te tienen que hacer un desmadre en el cuarto un desmadre un desmadre y tiran todo esto en el suelo por ahí de hecho busquen un video que tengo de ahí tengo un video de se llama después de arreglando después de una revisión algo así pero ahí en mi canal tengo un video donde donde estoy acomodando el reguero que han dejado después de la shakedown pero si esa es una de las humillaciones más grandes que te hacen a la cual nunca te acostumbras al menos yo no yo no sé quién se puede acostumbrar a eso pero yo no siento que mi piso tenga la humbrilla me siento humillado me siento violado porque si de hecho no te abren o sea no le hacen nada de eso o sea no te hacen nada de eso pero de alguna manera al simple hecho que se te pare un tipo frente a ti y te diga oye desnúdate, volteate y enséñame las de estas o sea si se siente una humillazón cabrona y te hacen lo mismo cuando uno va a la visita cuando uno va a la visita te hacen lo mismo cuando viene ya que termina la visita y que vienes de regreso igual te humillan te desnudan y te hacen todo eso te revisan así entonces ¿sabe qué? evite esas humillaciones y manténgase fuera de este mugroso lugar ¿ok? así que chamacos no vengan para acá si usted es de los que tiene mucho complejo y es vergonzoso y tú no venga este lugar no es para usted para nadie manténgase fuera de este mugroso lugar se lo dice un reo por experiencia pero yo ya voy para afuera o sea yo ya mi tiempo se está acabando mis 10 añitos ya me lo aventé voy para casa aquí no regreso y usted no venga para acá no venga a experimentar piensa pensando que va a estar como yo así o sea no, no, no yo soy uno en ahorita soy el único en el mundo haciendo esto por eso estoy a punto de ganarme el récord Guinness vamos con el récord Guinness los quiero mucho a todos y bueno aquí los tengo bye